Secretaría Técnica de Drogas Trabajamos articuladamente por un Ecuador libre de drogas Secretaría Técnica de Drogas Presenta un especial de las labores y actividades que realiza la institución en los circuitos priorizados del Ecuador Notable progreso se muestra en el sector de Nueva Prosperina luego de las acciones emergentes adoptadas de manera interinstitucional el pasado mes de junio Comité de Intervención llega al barrio Garay, en el centro de Guayaquil y se extiende hasta el cantón Durán Retuco, una importante campaña contra el consumo de alcohol va tomando fuerza en medios digitales un personaje muy conocido se suma a esta causa Erradicar el consumo de drogas, un trabajo en conjunto la CETED continúa capacitando a empresas en todo el territorio ecuatoriano Se inaugura el nuevo centro de rehabilitación para jóvenes en la urbe porteña Presidente Rafael Correa felicita la labor de la Secretaría Técnica de Drogas Bienvenidas y bienvenidos Y además es importante también el tema Miembros de la Secretaría Técnica de Drogas encabezada por el general Rodrigo Suárez realizan semana a semana acciones de control para recuperar espacios públicos en beneficio de la ciudadanía Nosotros estamos desde el inicio de la... unos días antes con Daniela unos días antes, antes de que sea la Secretaría Técnica todavía cuando estuvo el proceso llegamos ya con una idea de ir implementando algunas cosas vamos dándonos cuenta del cambio y vamos dándonos cuenta del resultado que vamos obteniendo al inicio entre las múltiples acciones que se desarrollan resaltamos el torneo de fútbol organizado por la Coordinación Zonal 8 junto al Ministerio de Deportes En él participaron más de 60 adolescentes quienes mostraron su entusiasmo por ser parte de una campaña que busca el fortalecimiento integral de uno de los puntos más vulnerables del microtráfico en la ciudad de Guayaquil El Cerro Las Cabras, ubicado en el Cantón Durán intervenido integralmente el pasado 24 de enero se convertirá en uno de los lugares más llamativos y coloridos de la provincia del Guayas El proyecto del Mural Gigante ha llamado la atención de los habitantes de esta zona que ven con entusiasmo y alegría la transformación paulatina de uno de los puntos más críticos de venta y consumo de drogas antes de la intervención La iniciativa que pretende aprovechar la transformación del espacio público del barrio para facilitar la integración de sus residentes será financiado por el gobierno local y la empresa privada Este es el objetivo, mejorar la gobernabilidad Por otra parte, la estrategia avanza hasta el barrio Garay, en la ciudad de Guayaquil donde también se activaron las sesiones semanales del comité de drogas Rechaza, reduce o retrasa tu consumo de alcohol es el mensaje de la campaña digital Retuco que fue relanzada el pasado mes de julio teniendo una gran acogida por parte de los estudiantes de los colegios Vicente Rocafuerte y Aguirre Abad dos de los centros educativos de mayor número de estudiantes en el país Todo el trabajo preventivo que realizamos está orientado a un público como ustedes Juntos podemos ayudar a que más chicos y chicas sean retuco Al creciente número de seguidores de Melanie y Kevin, personajes principales de esta campaña se sumó el presidente de la República, Rafael Correa Delgado quien felicitó la iniciativa y se refirió al tema Retuco, retrasa tu consumo de alcohol de drogas jamás chicos de alcohol un vino bueno con las comidas cuando seas mayor pero esto de a los 14, 15 años de alcoholizarse y celebrar así la fiesta la verdad es que la felicidad no depende de cosas externas depende de estar en paz con uno mismo de ser auténtico, de ayudar a los demás, etc. así que a eso se refiere la campaña y créanme que cuando me enseñaron esta campaña en la reunión de drogas yo dije, que buenos chicos, que carisma, que buenos actores no se vean que iban a venir, aquí están Kevin y Melanie felicitaciones queridos chicos muy buen, gran trabajo guapísima Meli muy bien, yo sé algo de esto porque a mi hija le encantaba actuar en esto muy bien dramatizado, no se como podríamos decir, actuado con mucha energía, con mucho carisma y deben ser los primeros ejemplos de retuco felicitaciones y adelante más de 20 mil trabajadores de entidades públicas y privadas han sido beneficiados gracias a las capacitaciones y talleres dictados por funcionarios de la Secretaría Técnica de Drogas en todas las zonales del territorio ecuatoriano la ley orgánica de prevención regulación y control del uso de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización dispone a las empresas la debida capacitación para poder hacer de la prevención un factor integral para el bienestar de las familias de los trabajadores el pasado 2 de agosto fue inaugurada en la ciudad de Guayaquil una nueva casa de acogida para jóvenes llamada Los Libertadores este centro tendrá la capacidad de albergar a 30 menores de edad a partir de los 12 años el primer bandatario economista Rafael Correa estuvo presente en el acto inaugural y se refirió a la ardua labor que realiza la CETED en su constante lucha por erradicar las drogas y se han realizado muchas acciones concretas algunas veces no de forma inmediata porque nada sirve intervenir en un barrio para que las bandas que funcionaban ahí pasen al barrio de al lado se trata de labores de inteligencia para desbaratar las bandas y así se ha intervenido en el barrio 1010 en el barrio Garay aquí en Guayaquil en el Cerro Las Cabras en Durán en La Prosperina en Bastión Popular en la zona H en Sociovivienda y así tenemos identificadas varias zonas donde intervendremos en forma contundente quiero decirles que estas acciones el Consejo dirige la política contra las drogas pero la ejecución y control está a cargo de una Secretaría Técnica que en este momento está al mando del General Rodrigo Suárez podríamos optar por cruzarnos de brazos mirar otro lado manipular decir la culpa de los demás o podernos a trabajar frente al problema de las drogas primer paso reformamos la institucionalidad ahora institucionalmente legalmente la lucha contra las drogas está a cargo del Ejecutivo y aquí está el Presidente de la República dirigiendo esa lucha y vamos a vencer compañero hemos llegado al final de este informativo especial gracias por acompañarnos Secretaría Técnica de Drogas trabajamos articuladamente por un Ecuador libre de drogas gracias por acompañarnos gracias por acompañarnos Gracias.